y pues sin más me permites voy a agarrar mis paquetas. Ah, cierto. Redoblamos tambores. Y está con nosotros Liber Terán. No sé en qué parte del mundo estés, Liber. ¿Cómo estás? No, estoy aquí en Coyoacán, en la hermana república de Coyoacán. Ah, chidísimo. Mexicalpan, México, Distrito Federal, en el pasado, Ciudad de México en el presente, y México te nos titlan antes, ¿no? Pero bueno, yo soy, yo soy copilquense, hace rato habías dicho que era poblano, no, tengo un gran amor por Puebla, un gran amor por la gastronomía, un gran amor por los hermanos Aquiles Cerdán, pero soy copilquense, de nacimiento, nací en Miscuac, en la Ciudad de México, en el 20 de noviembre, hace 50 años ya casi, el 21 de noviembre, en el 20 de noviembre en 1973, y viví en Miscuac mi primer, mi primer año, y luego me mudé a Copilco, ahí estuve en frente de la UNAM durante 20 años, en las unidades del Issste, y de ahí migré para Coyoacán, y después me fui a la Narvarte, y luego regresé para acá. Entonces, soy un chilango de corazón del mundo, ciudadano del mundo. Chidísimo, y ¿por qué esa relación con Puebla? ¿Por qué ese mito de Puebla? ¿Tuviste algo que ver aquí en esta ciudad de Puebla? No, fíjate que, bueno, sí, bueno, tuve, tuve, en mi infancia tuve muchos, algunos años iba mucho a Puebla, pero porque mi tía, la hermana de mi mamá, se fue a estudiar, a trabajar, perdón, muchos años a la Benemérita Universidad de Puebla, a la UAP, y este, y mis primos estaban allá, entonces íbamos acá cada fin de semana a verlos, porque éramos muy cercanos, iba al fuerte, y bueno, tengo muchos recuerdos de Puebla, pero, pero no, pero en realidad, este, nunca viví en Puebla, y, y, más bien tuve amigos, este, poblanos, este, una banda de, de New Wave, poblana, que se llamaba La Compañía Eléctrica, que hace muchos años, cuando empecé con los de abajo, tocábamos a dúo La Compañía Eléctrica y nosotros, entonces, les mando un saludo a la banda que queda La Compañía Eléctrica, pero yo creo que es un poco por eso, por eso se quedó un poco la idea de que rolábamos mucho con la raza de allá, ¿no? Claro, que aquí te estoy mostrando, no sé si lo veas, es el primer disco. Esto es pop, claro, es el primer, el primer disco, ¿no? Sí. Claro, es que aquí el set del programa es, es el acervo de las grabaciones poblanas independientes, aquí atrás tenemos desde el 85 hasta la fecha todas las bandas poblanas, entonces, los hemos tenido, ¿no? Al, al Bernardo de La Compañía, lo tuvimos porque estrenó disco, hace pocos, pocas semanas estrenó disco, entonces, habíamos sacado esto y mira, aquí lo dejamos. Siempre se habla de La Compañía Eléctrica. No, y además, además, fíjate que yo creo que haciendo un paréntesis, hablando de ellos, este, fueron de esas bandas, o son, o sí, fueron de esas bandas que se adelantaron a su época con un sonido que no estaba en la tendencia nacional en esa época, muy influidos por los Smiths, ¿no? Y por Morrissey, por eso digo New Wave, y por el New Wave, ¿no? Pero alguna vez platiqué con Quique Rangel, el bajista de Café Tacuba, que es gran amigo mío, y los dos opinamos que si la Compañía Eléctrica no hubieran aguantado más, no se hubieran deshecho, y les hubiera llegado esta fiebre del indie mexicano, como se le llama, ¿no? Les hubiera ido infinitamente mejor, ¿no? O sea, creo que, son de esos grupos que no estuvieron en el momento y en el lugar preciso. Sí, se adelantaron tanto que no estuvieron en el momento, tienes razón. Y muchas cosas que decir de la música, y bueno, ¿qué decir de ti, con los de abajo y esta trayectoria que ya tienes, pero sobre todo, esta inquietud que tienes de viajar y conocer música y hacer rolas a partir de ello? Cuéntanos. Pues mira, precisamente parte de ese viaje musical, este, lo estoy ahorita plasmando en un disco en vivo que estoy sacando, después de la pandemia, bueno, durante la pandemia hice un disco que se llama Punto de Partida, que fue un disco que es el quinto disco en el estudio que hago como solista, y fue un disco que salió del reencuentro que hice con los de abajo hace seis años, que fue un periodo de dos años donde me junté con la mitad de la banda original, íbamos a hacer un disco nuevo entre todos los que entramos ese reencuentro, pero al final se cayó el proyecto y yo me quedé con algunas canciones que grabamos en estos estudios. Salió un disco que se llama Punto de Partida Mío, que fueron entre canciones que tenía archivadas en, pues en mi baúl de los recuerdos y ese disco Fantasma de los de abajo que nunca salió, y ya salió como un quinto disco mío. Después de sacar ese disco que fue producido por Felipe Álvarez, que es un productor colombiano que ha trabajado con con Messie Periney, con Bomba Estéreo y con varias bandas así colombianas, y también bandas latinoamericanas, donde además se grabó en parte en este estudio, pero se grabó también ahí en Medellín, y entonces colaboraron músicos de la escena colombiana, pero músicos sudamericanos, argentinos, colombianos, y de este lado, de este lado del, digamos que más al norte, aquí en la Ciudad de México, en estos estudios, pues grabaron gente de varios lados, también que ahora me acompañan músicos de Grecia, de Italia, de Estados Unidos, de Canadá, y entonces me armé una banda después de la pandemia, me armé una banda multicultural, con la que me fui a tocar el año pasado, me llevé una multitrack, y grabé todos mis conciertos, y ahora estoy sacando ese disco en vivo, que se llama Ya llegó el gitano western, voy a, voy a ya saque el primer sencillo, que se llama El Taconazo, que es la canción emblemática del Piporro, que además toco desde hace 15 años, pero nunca la había grabado, y ahora a finales de noviembre voy a sacar el siguiente sencillo, estoy sacando sencillos en vivo, algunas canciones de mi etapa como solista, otras de la etapa con los de abajo, y he estado siguiendo presentando este show, precisamente este show lo voy a presentar este viernes aquí en Coyoacán, en el Teatro Bar El Vicio, al lado de una banda que se llama Shamrock, que tocan también música celta, entonces pues he seguido haciendo mis recorridos musicales, tocando donde puedo, donde me dejan, y llevando este sonido mestizo, que fusiona las músicas de los Balcanes, con el rock clásico, con la música de Medio Oriente, con un poco el rock norteño, la música norteña, un poco de todo, ¿no? Hablando de esos que se adelantan a su época, yo me atrevo a decir que eres uno de esos que se adelantó en un momento, en esas fusiones de la música del mundo, y llegó un momento que era incomprensible el asunto, ¿no? Cuando eres muy nuevo y sacas estas cosas, y después vino un boom de mucha música fusionada, sobre todo con esta corriente balcánica, ¿no? Y los que usan del sky, y cuestiones así, ¿qué se siente ser pionero? Y si te gusta reinventarte cada vez. Pues bueno, es muy interesante esa pregunta, fíjate que yo, cuando surgió esta cuestión del gitano western, que es mi primer disco como solista, que me acababa de salir de los de abajo, eso fue en 2007, yo venía de un periodo de mi vida donde con los de abajo hice muchas giras por Europa, sobre todo, pero también por Norteamérica y Asia, pero recorrimos como este circuito del world music, y en esos años, la escena de la música balcánica en el mundo empezó a florecer, con músicos como Goran Bregovic, Mir Kusturica, o Kusturitsa, Taraf de Haidux, en fin, por mencionar algunos, ¿no? Y yo conocí a estos músicos girando con los de abajo, no los conocí personalmente, pero los encontramos, bueno, algunos sí los los conocimos personalmente porque compartimos escenario, pero yo me enamoré de la música balcánica y la música griega y la música turca, y cuando me hice solista, tuve esta idea de mezclar como esta música norteña con esa música del este de Europa, y salió ese, pues sí, ese como juego conceptual que se llama el gitano western, que es ese primer disco, pero cuando yo hice eso, nunca lo hice con la idea de ser pionero de algo, de generar una escena en México, y casualmente cuando yo hice ese disco, había otros grupos en México, como Polca Madre, y luego siguieron la Internacional Sonora Balcanera, y más gente, Nabucenco, este, DJs, que empezaron a hacer como toda una movida balcánica, y empezaron a hacer un poco lo que yo hice, sin proponérmelo, y quizá de una manera más consciente, como generando un género, o un movimiento balcán mexicano, y ya cuando ellos estaban muy instaurados en su lenguaje balcán mexicano, yo ya me había movido a otras cosas, entonces, este, como que más bien mi, siempre mi intención ha sido como no quedarme en un mismo lugar, y hacer la música que me va gustando, pero con esta, con esta intención de fusionar cosas, ¿no? Al final tengo como un estilo, un sello muy, este, muy mío, pero finalmente lo aderezo con, con músicas que me van gustando, ¿no? Entonces evidentemente, la música norteña es importante, el rock and roll clásico lo es, y todo lo que es la música celta, esta música del este de Europa también, entonces siempre voy a estar como buscando ese tipo de, de fusiones, aunque no sea conscientemente. Ok, y, y por ejemplo, justo, como en relación a esto, ¿cómo, cómo es este proceso de fusión? Porque ahorita yo lo refería como al impacto que llega a tener cultural y socialmente, ¿no? A veces en mezclar dos sonidos que, pues, por X o Y han sido diferentes, ¿cómo es este proceso de asimilación o de creación de una nueva cultura, ¿no? Porque, una subcultura, ¿no? Porque ya estamos tomando distintas identidades, y tú ahí también pones la tuya, ¿no? Y cómo existe, ¿no? Y esto que existe, o bien preguntaba a cómo es que existe aquí musicalmente, pero en hablar de personas nos cuesta todavía bastante como poder entender esa dinámica. En mezclar un turco con un norteño, yo no comprendo. O sea, pero es muy interesante, porque puede ser una manera estética, pero, pero socialmente, es algo que a lo mejor no puede existir. No sé, ¿está dónde está? Sí, pues mira, en realidad, este, yo tuve la suerte de tener una etapa de mi vida en la que viajé mucho haciendo giras. Entonces, cuando un músico va por varios lugares, toques la música que tocas, siempre te llevas una parte de los países a donde vas y en los festivales donde tocas la música que suena, los músicos que ves, independientemente de que ahora lo podamos hacer a través de las plataformas, viendo vídeos de YouTube, no es lo mismo ir a un lugar y conocer gente, aunque sea también de manera efímera. En mi caso, cuando yo pasé por Estambul y pasé por Grecia y también por algunas ciudades del este de Europa como Budapest o Macedonia, me di cuenta que el mexicano es una persona particularmente cercana a todos estos pueblos, que son también de alguna otra manera pueblos que, de donde tenemos también muchos rasgos mestizos provenientes de nuestro mestizaje español, ¿no? Porque finalmente los españoles llegaron aquí, pero los españoles traían también toda esta influencia del imperio otomano y de esta influencia que, bueno, llámese árabes, otomanos o como les llamemos, y entonces son como rasgos mestizos que a nosotros se nos fueron quedando y la personalidad del mexicano es una personalidad muy, voy a decirlo así, como muy maleable con culturalmente, o sea, el mexicano se puede adaptar a cualquier situación, a cualquier lugar, tenemos esa personalidad de que nos mezclamos, nos gusta mezclarlo, ¿no? Digo, sí podemos ser chauvinistas y sí podemos ser muy regionalistas si queremos, y cuando estamos lejos de México sí somos demasiado, no nacionalistas, pero muy, muy chauvinistas quizá, ¿no? Nos gusta mucho de repente ser patriotas, pero más porque extrañamos México, no porque seamos nacionalistas, en un sentido de lo que es el nacionalismo. Entonces yo creo que cuando vas a culturas donde la gente tiene como un sentir parecido, aunque hablen otro idioma como en Turquía, aunque tengan otra religión, ¿no? O aunque tengan otra tradición, te sientes como un poco en casa, ¿sabes? Y luego la música finalmente es un lenguaje que tiene cosas en común, ¿no? Hay cosas que sí son muy distintas, escalas, compases, melodías, armonías, pero hay otras cosas que son puentes donde se tocan las culturas del mundo. Y si a eso le agregamos que el mariachi mexicano en los años del cine de oro mexicano fue muy popular en los Balcanes, porque Josep Tito, el mariscal Josep Tito, el líder de la revolución yogoslava y el mucho, pues que fue el líder de Yugoslavia mucho tiempo, era fan de las películas de Pedro Infante, y se llevó al mariachi a las radiodifusoras yogoslavas, donde se oía mucho mariachi, la música mexicana fue muy popular en todos esos países en los cincuentas. Entonces, este, fue algo histórico. Entonces, saben las canciones, conocen canciones, conocen boleros, conocen este lenguaje de la música popular mexicana, que fue muy potente en los cincuentas. Entonces, cuando llegamos como mexicanos allá, pues la gente luego, luego conecta, ¿no? Bonita herencia. Esa es una bonita herencia. Pues queda decirle a la banda que vaya, que esté mañana, que nos cuentes un poco. Es el viernes, es el viernes. Es el viernes, perdón, es el viernes. Que vaya el viernes, que nos cuentes cómo va a estar y que nos des tus redes sociales para que te contactes. Sí, pues bueno, Liberterán Oficial, estoy en TikTok, Facebook, Instagram, mi canal de YouTube, y este, y estoy como Liberterán en X antes Twitter, ahí me pueden localizar. Va a ser el concierto en el Teatro Bar El Vicio, este viernes 27. El Teatro Bar El Vicio está aquí en el centro de Coyoacán, bueno, muy cerca. Voy a tocar con una banda mexicana que hace música celta, súper, súper, súper buenas. Es un trío que se llama Shamrock, y entonces va a ser una verbena de fusión de músicas de todo el mundo. Como tú, como tú, como tú, Liber. Oye, qué, qué buenísimo, pues ya está banda, no se lo pueden perder, si se encuentran por Coyoacán, no dicen, me voy a ir para Coyoacán, es una oportunidad buena, y pues bueno, nada más con escucharle, imagínense cómo va a estar la música, ¿no? Y pues esperamos también te vaya súper bien con este, con este disco, nos morimos por verlo. Que vengan a Puebla. El de. Ah, no. Sí, voy a ir a presentar este disco en vivo ahí a Puebla en la primera oportunidad. Sí. Sí. Y pues sí, cuéntame, Anita, ahorita, ¿con quién nos vamos? Vamos a escuchar a Liberterán con una rolita, y además, sorpresa, tenemos dos boletos para el vicio, para toda la banda que ponga comentario aquí abajo en las redes, en la transmisión madre que está en las redes. Ya sea en Radio Común o en Subterráneo. Que quiera ir, póngale aquí abajito, aquí abajito, aquí abajito, y se va a ver a Liberterán el viernes en el vicio allá en Coyoacán, en la Ciudad de México. Es una oportunidad banda, todos los accesos se van para ver a Liberterán, no se lo pierdan. Gracias Liber. Gracias. Un abrazo, saludos a todos allá.